Vale, tienes que estarte quieto. Un segundito. Tienes que estar perfecto. ¿Qué tal estoy? ¡Súper guapo! ¡Oh, no! ¿Qué pasa? ¿No te gusta? No, sí sé que estoy genial, solo que... No puedo ir así a Santa Olga. Debo decir la verdad. Si les dices a esas chicas que mentiste sobre eso de que eras princesa, acaban contigo. Aún no me puedo creer que me quieran dar un título honorífico. Sé que he inspirado a toda una generación, pero no puedo seguir mintiendo. Como quieras, es tu funeral. ¡Oye, cabra! Que seas invisible no significa que no te pueda hacer daño. Oh, hemos llegado. ¡Vamos, señoras! Tienes un problema de princesa. Sí, tengo un problema de princesa. Vale, ponte derecho. Brazos hacia delante. Y exhala. ¡Exhalo! ¡Oh, vaya! Es evidente que lo habías hecho antes. Oh, no puedo seguir con esto. ¡Princesa Plastita! ¿Dónde vas? ¡Uy, mamí, pastel! ¡Vaya! Sí, esa varita de princesa es muy bonita, pero por ese precio ya puede hacer magia de verdad. Tiene gracia y mucha razón. ¡Esta camiseta mola! ¡Madre mía! ¡Qué preciosidad de etiqueta! ¡Eh, monstruo! ¿Conoces las reglas? No nos gustan los monstruos. Deja la mercancía y lárgate. ¡Vaya! ¡Fuera, fuera! ¡Ve! Star, ¿crees que me queda bien esta camiseta? ¿Qué? O... ¡Eh, el de ahí! ¡Eso también va por ti! ¡Monstruo! ¡Príncipe Lúcitor, lo siento, señor! ¡Por favor, no incineréis mi tienda! ¡Muah! ¡Muah! ¡Muah!